...madrugada, Perón, casi que lambaré. No sé, la imagen es, hablan por sí solas, ya estamos medio que redundando en detalles hablar sobre esto, Carlos. ¿Desde qué hora, según los vecinos, esto comenzó así? Bueno, realmente no salió ningún vecino a hablarnos, ubicamos esto a la madrugada. Patoteros lo que vean mucho de ahí. Patoteros, motoqueiros, barra brava, que eran que querían crear un tipo de problemas. Entonces, captamos la imagen y salimos rascando de ahí. Y estuvimos cerca de la una aproximadamente. Si está a esta hora, imagínate la cantidad de litros perdidos, ¿no? Y no sabemos de qué hora está esto así. Esto es cerca de la estación de servicio, ¿verdad? Sí, pasando un poquitito, como 50, 60 metros. Porque a la izquierda uno va a Cacique, la derecha para entrar al Cerro Lambaré. Exactamente. Y pasó un poquitito ahí. Si vos te vas por Cacique, desde la municipalidad, entrar a la izquierda hacia la zona del amor. O sea, la zona del amor. Sí, sí. Si después Bracho pasa tema de señora que se van con su bidón y eso a buscar agua, porque no hay. Y mira cómo desperdiciamos. Sí, sí, sí. Y bueno, me supongo que la reacción va a ser espontánea, generosa y automática de la exam, ¿no? Ayer, sí, bueno, nadie trabajó porque el día del trabajador. Hasta por ahí, comprensible, entre comillas. Ahora es muy temprano todavía. Pero ya son las 7 menos 20. Y a las 7 abre la oficina. Hay con cuadrillas de guardia. Y a las 7 abre la oficina, troche. Like five. Josías está por allí. A ver, Josías, aprovechá y lavalla tu moto también. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Yolanda? Buen día, Carlos. Buen día, Mario. Salud cordial a los compañeros de la teleaudiencia. Y bueno, esta es la imagen que le transmitimos desde este lugar en vivo y en directo. Ahí viene, ya está llegando justamente la gente de la ESAP. Pero ya hay una pérdida incalculable de litros de agua en este lugar, lamentablemente. Y acá podemos ver, a través de las imágenes que se están en la avenida, Perón ya está repleta de agua hasta Cacique Lambaré. Estamos a 50 metros aproximadamente de Cacique Lambaré. Viniendo de Asunción, por Félix Bogado, llegando a Avenida Perón, o seguimiento de General Santos, toman Perón para dirigirse a Itán Ramada. Pasando Cacique Lambaré, 50 metros aproximadamente, ya se encuentra este chorro de agua. Realmente es tremendo. La imagen es tremenda que estamos observando en este lugar porque la pérdida es grande. ¿Este no es la gente de la ESAP? Sí, es la gente de la ESAP. Vamos a irnos ya hasta ellos para tratar de hablar con ellos y la gente... Sí, sí, ahora. Escuchaba que Mario hizo a la una de la madrugada. Son las 6 y 35. El agua que se perdió ya es incalculable. Suponemos que los vecinos de las zonas rascas ya no tienen agua, porque imagínate la cantidad de agua. Y también está, como ya decía Yolanda, ahí podemos ver, se acerca un poquitito al chorro, estaciona un ratito para tratar de limpiar el vehículo. Eso se dice... Ya desde hace rato estaban practicando los conductores, ¿verdad? Se avivaron. Qué complicado si te vas con una motocicleta, ¿no? No, ahí sí es complicado. Ahí te convertís... Allá podemos ver un motociclista justamente que está llegando. Vamos a ver cómo se las arregla, ¿verdad? Si va a atravesar o va a tener que retroceder nuevamente. Aparentemente, según vemos, en este motociclista va a tratar de atravesar, sufriendo las consecuencias de que se va a tener que mojar. Y ahí se convirtió en un motochorro. Motochorro, sí, totalmente. Ahí ya vemos la gente de la ESA que está trabajando para tratar de solucionar este problema. Sí, Mario. No, decía nomás que me destacaba Pascual Achucarro, el conductor de nuestro móvil, que fue una de las oportunidades en que recibió el apoyo total del jefe de transporte, porque el móvil llegó, pero limpito al canal. Sí, le llamó tempranito, Pascual, sos divino, le digo. Es espectacular, ojalá que todos tengamos el móvil así, que es una... Pero, y por ahí, digo, la reacción, digo yo, porque pasamos y ellos están. Ahora, ¿por qué no estuvieron antes? Es un poco la interrogante, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar de conversar con ellos, este, qué hora recibieron la denuncia. Y que a tú, ¿cómo te hiciste? Ay, ahí ya, eso, ve. Y va a lograr un poco también, pues, esa forma de trabajar ahí con este frío. Sí, complicadito, con el agua. Vamos a tratar de obtener alguna versión, por lo menos, ahí están trabajando. Va a ir con la bordeína. Gracias, señor, ¿cómo te va? ¿Cómo no recibieron la denuncia de la pérdida de agua? Las seis de la mañana, señor. Ahora las seis de la mañana, señor. Sí, a las seis de la mañana dice que recibieron la denuncia. Por eso es que acaban de llegar. Pero habrá llamado a la gente, está muy dudada. ¿Y cómo se hace eso para detener la... o tener que detener la presión del agua para poder trabajar, no? Sí, 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 van a tener... ¿Van a detener la presión del agua para trabajar o así nomás van? Vamos a ver, señor, cómo podemos plantear el trabajo. ¿Cuál es el método utilizado en estos casos? Y normalmente se cierra... Vamos a tratar de solucionar ahí, si es posible. Van a tratar de solucionar así, si es posible, y si no van a tener que cerrar el paso del agua para poder solucionar, ¿verdad? Che, buena onda, pero qué precario, ¿eh? Yo valoro esto, Yolanda, están entre dos. Claro, a ellos, les recontravaloramos. En una de sus, esta camioneta ahí. Y por eso es que es precario el método, ¿verdad? Cuidado, mira, mira, ahí camioneta. Cuidado nomás con la cámara porque pisa mal ahí, Daniel Choro, por la cámara. Me supongo que después tienen que cambiar de ropa, algún tipo de resfriado seguro van a ligar. Y bueno, pero a las seis de la mañana se enteraron, seis y treinta y cinco llegaron. ¿Oye, buena? Bien. Siempre podemos decir, lo que más valoramos son ellos, lo que hacen el trabajo del campo. Así como el tema, lo que se suben a las columnas, a ellos les recontravaloramos. Gente que muera ahí por los tendidos eléctricos y lo que destacamos poco es el sistema, que a veces no funciona. Exacto, eso es lo que se cuestiona ahora, la institución como tal, ¿verdad? Paquidérmica, lenta. Desde arriba es el tema porque en la estratificación los que están abajo llegan a Maitén. ¿Dónde está la gente que maneja las redes sociales y compañía? Pero ahora ha llamado a mucha gente, gracias a la madrugada. Ahí está, un aplauso para... Ahí está, muy bien. Bien, compañero, bien. Para más que ese, Rita, porque me parece que tiene una camiseta cerro debajo de su remera. Bueno, era lo que encontró. Ah, no, su anatómica nomás. Lo que encontró, esa. Baila. Ay, ahora. Igual sigue saliendo, lo que hicieron fue... Sí. Ya nos lavan vehículo. Cómo me encantaría que los familiares de este hombre digan, mirá, ese es mi esposo. Claro, laburando. Por lo menos cinco mudas por día trae él. Felicitaciones. ¿Va a ir en el aire? Claro, no, brudé. Ay. Claro, no, brudé. Muy bien, Arrube. Felicitaciones, ahí los compañeros están elogiando tu trabajo. La aplaudimos todos. Pregúntale, ¿cuántas ropas de mudas traes por día? ¿Cuántas ropas de bermudas traes por día? No, no hay bermudas. ¿Y dos, tres por día? Sí. Siempre se exponen a estos casos, se mojan totalmente. Sí, siempre. Ahora, a las seis de la mañana recién, reclamos y venimos. Pongen, no entiendes. Dios mío. Se ve en la mañana. Hay que destacar que es agua limpia. Imagínate cuando es cloaca, cloaca. Entran, entran, yo he visto. No. Entran así. Ahí es complicado. Sí. Nero. Sí. Bueno, qué suerte. Ya, por lo menos hay visos de solución ahí. Quizás en horas más ya se normaliza el servicio de agua. Lo que sí va a tener una consecuencia, evidentemente, esto, en la gran pérdida de agua, va a tener una consecuencia. ¿Alien se va a quedar sin agua? Yo creo que ahora, después de la reparación, vuelve a la normalidad. ¿Y ahí qué pone? ¿Eso qué está haciendo ahora? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Vamos a tratar de sacar el accesorio, ese averío, señor. Y luego vamos a cerrar la válvula para detener el agua para poder empalmar de nuevo. ¿Cuántas horas de trabajo ya? Ponle un 45 minutos, ¿por qué? Sí. 45 minutos ya van a solucionar. Sí. Y vale lo mitad. Perfecto. Se rompió el empalme, ¿no? Se rompió el codo que unía a los caños. Sí, el empalme. Y van a sacar ese accesorio y van a poner de nuevo otro nuevo, ¿verdad? Bien, perfecto, Josías. Vamos a esperar y gracias por este reporte. Hasta luego. Hasta luego, Josías. Hasta luego, señor. Fuerza. Seguimos con más aquí en nuestra mañana. Gracias. Gracias.